¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a enseñar todo mi estudio, las nuevas cosas que hay en este 2020. Hay una que otra sorpresa más, algo nuevo y bueno, vamos a checarlo. Muchos de ustedes me pidieron que como era que yo graba mis videos y que es lo nuevo que hay. Así que eso es lo que vamos a ver en este video. No olviden suscribirse a este canal y obviamente seguirme en Instagram porque ahí subo bastante contenido que yo sé que les puede servir. Así que vamos con el video. Listo, básicamente aquí es el cuarto, aquí entramos, listo. Hay varias cosas nuevas, diferentes que les voy a enseñar. Entonces, algo nuevo y que ya lleva bastante tiempo es lo que es el mueble, los monitores y la interfaz, pero ya vamos a esa parte. Vamos aquí a la parte izquierda, en esta parte izquierda pues tengo que colgar algunas guitarras, algunos adornos. Aquí hay algo importante en este estuche, que luego se los voy a comentar en un video, la verdad, porque no se los voy a mostrar en este video. La parte de acá, bueno, tengo pues mi primer pedal, que ahí está un, básicamente ese zoom. Tengo el estuche del cala, de mi ukulele, cuerdas de guitarra, limpiadores para calibrar la guitarra, otro tipo de lente. Y aquí vamos con el primero y nuevo miembro de la familia, que básicamente este es el ukulele de mi esposa, que es un waterman by Kala, se lo regalé a mi esposa de cumpleaños. Acá hay adornos, una foto junto con mi esposa, un reloj que nos regalaron hace mucho tiempo, una frasecita muy bonita de todo lo que se refiere a fortalecer, la placa de YouTube, la primera luz que nos da un filtro azul, como ustedes lo ven ahí, tiene como un, como se puede decir, como un plástico, un papel, básicamente que nos dé ese filtro azul. Las guitarras, tenemos este par de guitarras con sus straps, que son de Corot Design, la placa, guitar song, y aquí ya vamos a entrar en lo que es el estudio, un poco más, que está aquí. Básicamente, yo lo que hago es, bueno, aquí están mis guitarras, una de las guitarras, aquí está la principal, que es la Sur, tenemos la G&L, que es la rojita, y tenemos a Blanca, ¿cierto? Listo. Lo principal es que yo de aquí conecto a mi pedalera, que ahí está abajo. De mi pedalera salgo al Simplifier y salgo al Cerebro, que básicamente está aquí atrás, que es esa interfaz que está ahí, que ustedes ven ahí. Es una Behringer de cuatro canales, pero ustedes se dan cuenta, hay cuatro cosas conectadas. Entonces, en el canal uno y dos, tengo conectada esta Mixer, una Mixer, y ahí, ¿qué es lo que hago? Las salidas de la Mixer conecto a la entrada de ahí. Y también del Simplifier voy al canal tres y cuatro. ¿Por qué hago eso? Porque cuando dicto mis clases, uso la Mixer. ¿Por qué? Porque en la Mixer tengo conectado al micrófono, que es este que está acá. Tengo conectado al micrófono. Tengo conectado también el Simplifier por mono, porque el Simplifier, si se dan cuenta, tiene salidas mono y salida estéreo. Entonces, yo conecto el XLR, el Simplifier allá, y también conecto el mono, el Simplifier acá. Y este cable que ustedes ven acá es cuando lo que yo conecto con mi celular, básicamente conecto mi celular para mis clases de guitarra. Y obviamente todo eso lo lee mi computador, y mi computador básicamente con mis estudiantes puedo controlar acá el volumen de mi voz, el volumen de la guitarra y el volumen de celular, de la pista o el metrón que vayamos a usar. Eso es. Tengo acá mis monitores, que estos monitores son los pre-sonus. La interfaz tiene una salida, dos salidas, obviamente uno para el monitor izquierdo, monitor derecho, y ahí básicamente yo controlo la salida de mi sonido. Este cable que ustedes ven acá, este yo lo tengo para conectar en el computador y que se vea en el televisor aquí, que este lo tengo para cuando voy a grabar, para tener acá como la ventana de grabación y acá la ventana de mezcla. Y acá tengo otros pedales. Micrófono, tengo un 57K, porque ese lo uso a veces con el amplificador. Acá tenemos el Play. Acá tengo un controlador, lo tengo así con esto, porque no quiero que se ensucie, es un controlador de Novation. Este piano lo tengo acá porque mi esposa dicta clases, entonces también le dejo el piano ahí. Tengo una segunda pedalera acá, que es la Mountain Racks pequeña con el Balleton. Esta la tengo, tengo unos pedales allá al fondo, que es un pedal de volumen y un wah. Allá tengo otro pedal de distorsión y demás. El tema del internet. Estos son unos cables que yo uso para transmitir en vivo, para limpiar las cuerdas. Bueno, varias cositas. Incluso quiero hacer una modificación acá. Quiero poner un cajón ahí, o sea, que se pueda abrir y cerrar. Pero pues bueno, toca mirar ahí. La GoPro, que hace rato no la uso, pero ya pronto le haremos un buen uso a la GoPro. Y ya, básicamente ese es el estudio, lo que actualmente estoy usando más de cerca. Esta es el mezclador, básicamente, pedales que tengo. Un booster, un overdrive. Tengo los capos aquí. Con esos controles, Ah, bueno. Algo chévere es que tengo pues una iluminación aparte. Tengo que desconectar el mouse. Conecto esto y miren lo que pasa al fondo. Se prenden las luces de atrás. Que son como unas LEDs. Y con este control, yo puedo controlar qué luz quiero. Si quiero un azul, se pone azul. Si la quiero roja, roja. Y así. Y vamos a apagarla. Básicamente, ese es mi estudio, ahorita, del 2020. Eso es lo único nuevo. Si tienen preguntas, déjenla en los comentarios, y con gusto se las estaré respondiendo. Listo, amigos. Espero les haya servido, les haya gustado este video. Estoy grabando mi video, con una cámara Canon T3i, también. Es una cámara que ya, honestamente, es un poco más viejita. La tuve desde, como el 2012. O sea, estamos hablando de 8 años de vieja, pero sirve bastante bien. Es con la que grabo mis videos. La idea es después poder comprar otra. Listo, amigos. No siendo más, espero les haya servido este video. Hice este video porque muchos de ustedes me preguntaron qué fue lo nuevo que adapté para este año en muchas cosas. Cuáles fueron los cambios. Espero les haya servido. Si tienen algunas preguntas, me dicen abajo en los comentarios. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.